Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Dorothy Star, bienvenidos a un nuevo vídeo de hace ¿cuánto Dorothy? Muchísimo tiempo, si ya no me acuerdo, la última vez que subo un vídeo de YouTube o un directo o algo, por favor, que horrorosa estoy, Dios mío, no sé por qué, pero me veo horrorosa Bueno, el caso es, sí, estoy aquí, no sé hace cuánto tiempo que no subo vídeo, ya lo he dicho Y bueno, muchos de vosotros me habéis estado preguntando ¿qué pasa Dorothy? ¿por qué ya no haces directo? ¿por qué ya no subes vídeo? ¿qué ha pasado? ¿os dejado subir vídeos definitivamente? ¿o es algo temporal? Muchos de vosotros me lo habéis preguntado y sí, por eso hago este vídeo ¿por qué no subo vídeos? A ver chicos, no os preocupéis, ¿vale? No quiero alargar más la situación, quiero que sepáis que esto no es algo permanente sino algo temporal y es simplemente ya está, que por ciertas razones pues no he podido subir vídeos Entre una de ellas, bueno, básicamente he estado un poco desanimado y anímicamente, tengo que decirlo, pero bueno, es normal, ¿no? A veces las personas pues pasamos por rachas, no siempre estamos felices, no siempre estamos bien No tiene por qué haber algún motivo específico o un motivo aparente para estar desanimada, ¿vale? A todo el mundo les pasa que tenemos altibajos como siempre y ya está, por algún motivo o sin algún motivo y ya está A mí se me han mezclado un poco las cosillas, algunas tienen que ver con YouTube, otras no Y pues quería comentarles un poco para que eso, para que no os preocuparais, sobre todo para aquellas personas que me habéis preguntado Dorothy, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces vídeos? ¿Por qué no subes vídeos? ¿Por qué lo único que subes es Battleground, Battlefield y ya está? Bueno chicos, básicamente una de las razones es, por ejemplo, Papers, Please Ya sabéis que ese juego que me ha encantado jugarlo Desgraciadamente no he podido terminarlo porque lo que me gustaba, pues ya sabéis muchos de vosotros Que mientras que grababa uno de los vídeos para el canal de Papers, Please, pues se me fue la luz de casa Y se me fue a la misma mierda toda la historia del juego, todo lo que había jugado hasta ese momento se me borró del juego He intentado hablar con los desarrolladores del juego para ver cómo puedo de alguna manera recuperar mi historial del juego, mi historia Pero me han dicho que no, que es un juego antiguo y bueno, que no hay manera Que lo único que puedo hacer es volverlo a jugar Así que no sé lo que voy a hacer con ese juego, con Papers, Please, porque la verdad es que me mola mucho Pero es una espinita que se me ha clavado ahí en el alma, así que no sé si subirlo al canal, no subirlo O jugarlo por mi cuenta, o jugarlo por mi cuenta hasta el momento en el que estamos Y seguir ahí la serie, no lo sé chicos Dejadme abajo en los comentarios a ver qué os parece la idea, no sé qué hacer con ese juego, la verdad Porque ya os digo que tengo ahí esa espinita clavada Pero bueno, no vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa Eso es una de las razones Otra, por ejemplo Bueno, básicamente tengo muchísimas ideas Y cuando digo ideas son muchas ideas Para hacer en Youtube algún tipo de vídeos Variación, porque ya sabéis que Mi canal no solo trata de gameplays Es más, la descripción del canal pone Es un canal que no trata de nada, porque trata de todo Es de todo, es de lo que a mí me salga del alma Básicamente, porque ya sabéis que yo aquí no como una mierda Que yo lo hago porque me gusta subir vídeos a Youtube Y voy a hacer lo que a mí me salga De la cesera, ¿vale? Básicamente, porque para eso es mi canal Y yo hago lo que quiero, lo disfruto Entonces, no quiero limitarme a subir solamente a juegos Pero, desgraciadamente, estoy limitada en este momento Porque solamente tengo esta camarita que veis aquí Bueno, que está en la cámara en la que me estáis viendo Que es una cam que tengo aquí en el PC Que no es ni de buena calidad Pero bueno, es lo que tengo y es lo que tengo que grabar ¿Qué pasa? Que tengo muchísimas ideas en la cabeza Para grabar para vídeos de Youtube En los que podría hacer, pues en la calle O tomar muchos planos muy chulos Tengo ideas muy guays que las he apuntado Pero no se pueden llevar a cabo aún Porque no tengo cámara de vídeo No tengo cámara de vídeo ¿Por qué? Porque la que tenía Que es la que solía grabar vídeos Antes, pues, se me ha roto Se me ha roto por razones del universo conspiratorio Pues ha dejado de grabar Así que no tengo cámara de vídeo Tengo solamente esta cam ¿Qué pasa? Que solamente puedo hacer vídeos Aquí, en esta mesa En el ordenador Y me limitan muchísimo Quiere decir que, bueno Ahora porque estoy grabando un vídeo Yo hablando sola con vosotros Pero me limitan mucho Solamente a grabar vídeos de Kingplays Y también me habéis dicho muchos de vosotros ¿Qué pasa? Que ya no subes variedad Que ya solamente subes Battlefield o Battleground Es cierto, tengo que reconocerlo Y tenéis toda la razón del mundo Me estoy estancando mucho en esos dos juegos Es cierto que me encanta Battlefield Me encanta Battleground Battleground, por ejemplo Es un juego que está muy de moda Cada vez se está llevando más de moda Cada vez youtubers más famosos Están subiendo Battleground Y la verdad es un tiro muy bueno Que hay que aprovecharlo Y no voy a mentir No voy a ser sincera Y tengo que aprovecharlo yo también Obviamente es un juego que también me mola mucho Y de hecho, muchas veces No grabo las partidas No hago directo Y estoy jugando Aunque no he estado subiendo vídeos O haciendo directo Yo he seguido jugando Y es porque es un juego que la verdad Me mola muchísimo Pero tenéis razón cuando decís Que me he estancado mucho en esos dos juegos Y que tengo que subir más variedad ¿Qué pasa? Pues que como digo No vivo de Youtube No cobro un duro Así que no me puedo permitir Comprar 100 juegos Muchos de ellos son muy caros Algunos que me encantan Me gustaría jugarlos mucho Pero no me lo puedo permitir Obviamente porque no me llega el dinero ¿Vale? Porque como digo No vivo de Youtube Entonces ¿Qué pasa? Pues Que también con los juegos Estoy un poco limitada Entonces claro Tú juntas todas esas cositas Y se forma una bola ¿Vale? Que es una bola de baño Preciosa Que huele súper bien Y sale el cóctel Y por eso No he estado subiendo Muchos vídeos a Youtube O hace mucho Que no hago directos Porque he estado un poco desanimada En ese aspecto ¿Qué queréis que os diga? Porque me siento un poco limitada En Youtube y tal Pero bueno Lo importante es seguir aquí Y seguir estando Y subir siguiendo vídeos Aunque tengamos rachas En las que no haya Tantas ganas de subir vídeos Ya está Lo que ha pasado No pasa nada Váyale chicos Eso es normal Y lo importante es seguir estando Que por cierto No me voy a ir Lo sabéis Y lo que no sepáis Pues ya lo sabéis ¿Vale? Que aquí voy a seguir Aunque sea De vez en cuando Pero cuando pueda subir vídeos Lo haré Igualmente Quería contaros Que como ya os he dicho Que no me puedo permitir Unos juegos caros He pensado una idea Y es que me estoy empezando A bajar Algunos juegos free to play O juegos muy baratos Que eso sí que me lo puedo permitir Algunos juegos Que sean muy baratitos De hecho Me habéis estado recomendando Muchos de ellos Por ejemplo Me he descargado Last Man Standing Que es en español Bueno no sé Si lo he dicho bien en inglés Ya sabéis que mi inglés es patético Pero en español Es el último hombre en pie Que es uno de supervivencia Muy parecido a Battleground Y me ha llamado bastante la atención Quiero probarlo Y otro que me habéis recomendado Es River Riverfield Algo de eso Que es un juego Free to play también Y es muy parecido al de Battlefield Es como una Copia barata ¿Vale? Pero es una copia barata Bastante guay Bastante buena Tiene buena pinta Y creo que también merece la pena Probarlo Y he pensado de eso De que me recomendéis Un juego Vosotros mismos Que me digas Oye Dorothy Pues te recomiendo este juego O quiero que pruebes este juego Y yo Si mientras que sea free to play O que sean bastante baratos Para yo poder permitirme Yo encantada O sea yo creo que es una Una idea buena para el canal Y es empezar a subir Vídeos baratos O gratis Para que vosotros mismos Podáis también comprarlos Si os gusta Y probarlos Yo grabo el vídeo Lo pruebo Y digo En el mismo vídeo Digo Pues mira Me ha gustado por tal motivo No me ha gustado por tal motivo Está aprobado O digo Pues mira Me parece este juego tal Y doy mi opinión Y creo que Que es buena idea Si voy jugando A juegos diferentes Voy probando cosas nuevas Porque ya sabéis Que yo No estoy categorizada En una cosa fija En los juegos Porque yo no No soy una persona Que me suelo limitar mucho Con las etiquetas No digo Pues mira yo Me gustan los juegos shooter O me gustan los juegos indie O me gustan los juegos random O de miedo No No estoy categorizada Me gusta probar las cosas Así que estoy abierta A cualquier sugerencia Que me digáis Por favor Dejadme abajo En los comentarios Un montón de juegos Para probar Ya os digo Mientras que sean Free to play O baratitos ¿Vale? Otra cosa Pues hay gente Que me ha querido hacer regalos Y comprar juegos Que valen un poquito más de dinero Y me ha dicho Oye Dorothy Que te quiero hacer un regalo ¿Vale? Hay dos opciones Bueno realmente no hay una opción Para que me podáis hacer regalos De juegos ¿Vale? Porque hay gente que lo ha hecho Que quiere hacerme regalos No cometéis el error De comprarme el juego Por ejemplo por Steam O lo que sea Porque ha pasado Que me han regalado un juego Por Steam Que esa persona vive en Latinoamérica Y no he podido aceptar el regalo Por ser de allí O por yo ser de España ¿Qué pasa? Porque resulta que creo Que a vosotros os salen más barato Los juegos allí O que no pagáis tantos impuestos Y mi país no me deja aceptar regalos De tan lejos Juegos de tan lejos Entonces la única forma Que yo veo De la gente Que me puede hacer algún regalo Para algún juego Es que me ingreséis el dinero Y me dijáis Pues mira Dorothy Si te he hecho esta donación Para que te compres tal juego Para que lo subas al canal Para que lo pruebes O porque te lo quiero regalar Perfecto ¿Vale? Yo lo tengo en cuenta Y yo cojo ese dinero Y lo invierto en ese juego Que vosotros queráis ¿Vale? Ya sabéis que abajo En la descripción del vídeo Como siempre Os dejo el enlace para Paypal Para cualquier tipo de donación Que queráis Que eso va destinado totalmente al canal Vosotros me decís Pues mira Quiero que te compres unos altavoces Unos cascos O este juego Y yo lo hago ¿Vale? Así que Esa es la única manera Por favor No me regaláis el juego Comprado ya Porque después Me da una pena terrible Tener que rechazarlo Porque no me dejan aceptar el regalo Es una pena enorme Me ha pasado Y me ha dado mucha pena ¿Vale? Así que Por favor No cometáis este error Y ya está Yo creo que ya No tiene más que decir O sea Simplemente quería Expresaros un poco Como me he estado sintiendo estos días Como me siento Referente al canal Con Youtube Vosotros no os habéis sido ninguna culpa Ya lo sabéis Que vosotros no tenéis culpa de nada Simplemente Ha sido de esas circunstancias Se acumuló de cosas Y ya está ¿Vale? Pero que estoy bien Que aquí estoy Y que seguimos para adelante Así que nada chicos Lo dejo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya aclarado vuestras dudas Para aquellas personas Que os preguntabais ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y nada Que no pasa nada ¿Vale? Que seguimos para adelante Y lo importante es seguir estando ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya tranquilizado Y si eres una persona nueva Pues te animo a que te suscribas Que compartas algo bonito Sobre todo el tema De los videojuegos Como ya he dicho Y que vuelve a dormir Un besito Chao 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 Chao